José Luis Cuevas Nacido el 26 de febrero de 1934, aunque su hermano mayor afirma que nació en 1931, José Luis Cuevas fue un reconocido artista plástico y columnista mexicano oriundo de la Ciudad de México. Desde pequeño presentó dotes pictóricos al ganar el concurso nacional de dibujo infantil en 1941. Su primera exposición individual fue en el año de 1953 en la Galería Price. Cuevas fue un gran detractor del muralismo nacionalista, representando entre otros por Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Con este último mantuvo una gran disputa al responder a la famosa frase del muralista, No hay más ruta que la nuestra. Por acción referente a que el camino del mexicano pictórico debía ser seguido ciegamente por las nuevas generaciones de artistas. Por tal motivo, se le conoce a Cuevas como el artista de la ruptura, pues se opuso firmemente a los cánones de la Escuela de Arte Tradicional Mexicano, temperamento que le ganó el mote de El Niño Terrible. Su temperamento irreverente causó una especie de censura a su obra por parte de las instituciones culturales del país. Inclusive se cuenta que alguna ocasión el pintor cubista Pablo Picasso compró dos de sus obras, lo que significó para él una muestra de apoyo que no había recibido dentro de su país natal. Cuevas, junto a grandes personalidades culturales como Carlos Fuentes y Carlos Montsiváis, dieron vida a la reluciente zona rosa. Inclusive el pintor siempre se atribuyó a haber bautizado esa parte de la colonia Juárez, junto con el escritor Luis Guillermo Piazza, con característico mote. En 1992 fue fundado el Museo José Luis Cuevas en el corazón del Centro Histórico de la Ciudad de México, aunque recientemente fue criticado por Reina Lazo y Arturo García Bustos, argumentando que se le otorgó sin merecerlo, haciendo alusión a la amistad de Cuevas con personajes como Salinas de Gortari. Cuevas falleció el día 3 de julio del 2017 a los 86 años de edad en la Ciudad de México.